Hoy se va de mi, se va y no tengo el valor para decirle lo que mi corazón sin ella va a sufrir quizá con mi llanto comprenda lo que quiero pedirle que no se vaya, que no me deje, que no me niegue su amor que necesito de su mirada, de su sonrisa la magia y encanto que siempre me dio que me perdone, si fue mi culpa, que no podría seguir adelante si de mi se va, porque ella es mi todo con mi llanto le imploro que no me condene a la soledad Tú, te jurabas no olvidarme más porque no serías feliz sepultaste nuestro amor de ayer y me mientes que vas a volver yo yo que sé que nunca volverás quiero verte una vez más una vez más ven y vuélveme a besar acércame a tu piel ayúdame a olvidar la inmensa soledad que sea dueño de mí ahora que no estás amor no puedo creer si apenas fue ayer formabas parte de mi presente eras mi luz y no comprendí que todo lo que yo sé contigo no aprendí y hoy que no estás me he dado cuenta que que será difícil sin ti ya no podré seguir ayúdame ya no te marches y di que todo fue un error ayúdame a levantarme de esta caída por favor y no te vayas más del muy presente que como yo nadie te amará entiéndeme si tú lo quieres podemos comenzar cada día que amanece despierto pensando en ti y renace una esperanza que pronto estarás aquí vivo esperando el momento de tenerte junto a mí de decirte lo que siento que quiero verte que quiero verte muy feliz a mí que eres todo lo que quiero eres lo que yo anhelé que contigo mis deseos todos ya los cumpliré y cuando llegue ese día de mi vida el día mejor le daré gracias al cielo y te ofreceré mi mundo tu mundo de amor hasta donde no hay regreso donde nada se termina el destino me ha robado lo que más falta me hacía me dejó hace mucho tiempo y no puedo comprender por qué se fue por qué se fue y me quedé muy solo sin su amor sin su compañía se marchó lo que más quería con su adiós parte de mi vida se fue y me quedé muy solo sin entender que fue su destino y aunque ahora no esté conmigo siempre sentiré su abrigo porque hoy después de tanto llorar comprendí que nunca estuve solo que siempre estuvo aquí porque mirando a las estrellas descubrí que hay alguien que me cuida en lo más alto del cielo para olvidarme de ti salí a los bares a encontrarme a los amigos a ver si el vino me ayudaba con tu olvido y me acordé más de ti y me acordé más de ti para olvidarme de ti dormí abrigado con la piel de otras mujeres pero ninguna fue tan dulce como eres yo probé la miel por ti yo probé la miel por ti es imposible olvidarte con esa forma tan intensa de entregarte si me hacías del amor una obra de arte como poder encontrar a alguien que me ama igual es imposible olvidarte esta noche no quiero estar solo esta noche me haces falta tú ven conmigo siéntate a mi lado que yo quiero desahogarme así contándote que aquí en mi pecho hay un gran dolor porque me dejó contándote que ahora en mi vida hay un gran vacío porque se marchó contándote que sin sus besos sin sus consejos seas nardador mis disculpas de veras te pido y con esto te hago el tristecer pero quiero que me entiendas esto que me estoy muriendo y es porque la extraño yo y como no sé ayer en mi vida todo para mí brillaba el sol por su mirada por su sonrisa y su forma de ser pero se fue no volverá no sé muy bien y no sé qué hacer te quiero ser tanto que me duele mucho pasar las horas que no puedo verte me siento solo con el alma triste porque toda mi alegría se me acaba despedirte por eso tienes que vivir conmigo porque los besos de tus labios quiero porque tus besos se robaron todos mis anhelos y mis sueños mi alegría y mi corazón te quiero tanto corazón que ya no puedo ni pensar que yo te pierda cariño te pierda por otro amor estás segura que mi amor no tiene precio ni rival porque si lloran tus ojos tus ojos me muero soy yo tu amistad que ya no quiero algo más que te puedo decir solamente la verdad que me llegué a enamorar poco a poco de ti y tú y tú porque no revisas tu interior quizás no encuentres algo que te pueda dar Dios y tú porque no escuchas a mi amor yo te necesito hoy ven y dame tu amor me han dado tanta vida pero algunas me han matado como un gato he visto a Dios en una y en otra hasta el mismo diablo no es extraño he salido a favor y otras veces en contra sin embargo aquí estoy esperando a que venga por amores he tenido la suerte de tocar la luna por amores por amores he llegado a sentir la peor de las torturas por amores pero todos los amores que me han hecho sentir volvería a repetir podría jurar que sin tu amor mi vida sigue igual que no extraño tus caricias que tu nombre en el olvido escrito está podría jurar sin embargo no digo la verdad el orgullo me está matando mis heridas se abren más y ya no puedo soportar y tu que harías por volver conmigo hoy aceptarías corazón tu error y tu que harías si mañana te busco yo entenderías que es muy grande lo que siento por tu amor y si te queda duda pregúntale a Dios él es mi testigo de que te estoy queriendo de que te estoy amando y por las noches llorando de que poquito a poco me estoy acabando y quien lo sabe Dios que sin tu amor me muero desde que fuiste mía vivir sin ti no puedo más si hoy te quieres ir lo mejor te deseo que encuentres otro amor que como yo sea sincero cuando yo me muera no quiero que llores no quiero que sufras cuando me toque partir no quiero que manches tu divino rostro con el llanto sincero que brota de ti cuando yo me muera me voy a ir feliz porque en ti he encontrado el amor de mujer amor verdadero puro, limpio y sincero y el calor de tu cuerpo ese yo me lo llevaré cuando yo me muera no derrames llanto quiero darte las gracias por amarme tanto que Dios te bendiga por ser como eres una gran mujer mujer entre las mujeres y hoy te estoy cantando mi última canción me voy tú te quedas con mi corazón que les preguntas a mis amigos por mí eso me gusta que también lloras por pensar tan solo en mí eso me gusta dicen y cuentan que mi recuerdo está en ti que mucho me amas ya no te castigues más tal vez yo te extraño más mi alma te llama necesito que ya vengas que me muerdas todo el cuerpo y decirte suavecito y al oído que te quiero empiezo a sentir Tire ese frío en mis manos y mi voz se quiebra. La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinieblas. Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma que otra vez te vas, que otra vez te vas. A Dios yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía. No puedo mirarte partir pues el llanto traiciona mi alma. Te voy a extrañar, te voy a extrañar. Si preguntaras que por qué te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué, ni yo mismo sé por qué Más yo te amo. No creo hacerte daño con quererte, no importa que no llegues a quererme. Estoy acostumbrado a tus desprecios, que el día que me acaricies lloraré. Te quiero tanto y tanto que aunque quiera Dejarte y olvidarte no podré Que ya nada era igual Que te sentías vacía Se te acabó el amor Se murió la pasión, la ilusión que tenía Eres mi amor Eres quien ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor Quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no sé que haría Seguro no habría Quien me entendiera como tú Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Mamá Mamá